¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy es Hoy. Hoy os traigo una especie de aceitito que inicialmente se hizo como crema, la creme apricot de Dior. Esta crema la usaba mi madre, era como una especie de vaselinita, me acuerdo perfectamente, que la usaba para retirar cutículas, para alimentar a la uña, para regenerar un poquito, bueno, tanto la piel de alrededor de la uña como la propia uña, para fortalecer las uñas y ayudar al crecimiento de las mismas. Bien, ahora, hace ya un tiempito que salió lo que vienen llamando, es que esto me hace mucha gracia, perdón, una fórmula nómada. Fórmula nómada en el sentido de que te la puedes llevar de paseo, no sé, la cajita aquella, la chiquitina también era nómada, pero no se decía nómada. Era sedentaria. En fin, el tratamiento nómada que os vengo a enseñar es el huil de apricot de Dior también. Realmente viene a ser lo mismo, pero en vez de tener una forma, pues más vaselinosa, más tipo crema, tiene la forma de un aceitito. La aplicación del aceite, pues es bastante sencilla, porque no gotea, es decir, tiene como un pincelito, no sé si lo veis, a ver si lo acerque. ¿Veis el pincelito? Entonces, pincelas, digamos, como que te pintas la uña y ya va saliendo sin apretar el aceitito, se ve el brillo. Te la puedes dar por toda la superficie de la uña, por debajo cuando tienes las uñas un poquito largas y por la piel. La verdad es que alimenta las uñas, digamos que ayuda a su crecimiento, las protege. La verdad es una maravilla. Yo usaba antes, claro, como mi madre tenía la crema de albaricoque, pues usaba lo que es la cremita. La cremita se aplicaba bien, pero sí que es cierto que te pringabas toda tu mano y no era tan nómada en el sentido de que luego te tenías que estar con un trapito limpiando, pañuelito, un tisú, te tenías que estar limpiando la mano con la que te habías dado, porque claro, te lo dabas y claro, te manchabas toda la mano. De esta manera, como veis, es muchísimo más cómodo porque simplemente vas pincelando como quien se pinta las uñas, pero sin tener cuidado de salirte porque aquí si te sales casi mejor, porque así se impregna también la piel. Es cómodo, huele bien, se absorbe enseguida. La fórmula, no os puedo decir el precio de esta en concreto, porque esta la compré ya hace un tiempo y ahora, bueno, veo que sigue existiendo la crema abricot, crema nutritiva para las uñas. Pero yo os voy a ser sincera, esta manera de aplicarte el aceite me parece comodísima. Me parece comodísima, no es tan pringosa, es muy rapidita, como podéis ver en el transcurso del vídeo ya me he dado el aceitito en las diez uñas. Además, sirve, ahora no lo voy a hacer porque no me quiero pringar la cara, cuando te tienes que depilar las cejas, como viene con este formatito pincel, te puedes aplicar un poquito en la zona donde te vas a depilar, peina la ceja, porque al fin y al cabo es un peinecito, peina la ceja, da un poquito de aceite y suaviza la piel un montón, de manera que no se irrita tanto con la depilación. No sé si tendrá más usos, yo lo uso fundamentalmente para uñas y cuando me hago las cejas una vez, pues eso, defiento en viento. No puedo recomendaros otra cosa que la considere mejor. La crema es más suntuosa, es más, es como vaselinosa, más rosita, esto no da ningún tipo de color, la crema tampoco, porque al fin y al cabo te la aplicas, te retiras las cutículas y ya. Huil abarico, aceite de albaricoque, de Dior. Una fórmula rápida, nómada. Y ya os digo que me da rabia porque no os puedo decir el precio, pero no era demasiado cara, sobre todo porque cunde muchísimo, como tampoco te gotea el aceite que pierdes mucho, no, no. Esto es, vamos, pintarse las uñas. ¿Veis cómo brillan un poquito? Dentro de un ratito, si veo que todavía no se ha agitado, que yo creo que sí, que ya se empieza a absorber, pues me lo retiraré el sobrante, el exceso, por excedente, con un pequeño tisú. Y ya está. Fácil, rápido, un vídeo ha sido muy breve, pero os aseguro que el producto merece la pena. Aceite de albaricoque, de Dior. ¡Chao! Muchas gracias por vuestra atención.